¿Cansado de morir siempre que vas a divear porque no puedes parar de dar auto-taques a la torre ya que tienes los dedos de morcilla? No te preocupes, te voy a explicar cómo asignar una tecla a que solo puedas atacar a campeones y así no puedas atacar nunca más una torre como hacen los jugadores profesionales. Lo primero que tenemos que hacer es darle a escape teclas rápidas y abrimos habilidades y hechizos de invocador. Vamos abajo del todo y donde está la opción de fijar como objetivo solo a campeones asignamos la tecla que queramos. Yo me pongo la del ratón lateral. En este caso vamos a ir después a partida y vamos a seleccionar esta opción de abajo del todo. De esta manera cuando queramos divear vais a ver que no podemos dar auto-ataques a nada que no sean campeones. Se va a poner el cursor de color rojo y de esta manera pues será muy muy fácil y no vamos a hacer nunca ningún misclic. ¡Ulolo!